Hoy es jueves 8 de febrero y a continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informático. Sean todos bienvenidos. En la Fiscalía hay una empresa criminal y en un gobierno progresista no podemos permitir eso. Bueno, Valledupar se unió a la manifestación nacional convocada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para exigirle a la Corte Suprema de Justicia el cambio de fiscal. Y usted puede mirar que en la historia del país nunca antes se había enviado una terna con tanta antelación para su estudio ante la Corte, para evitar todo este tipo de trabas porque se sabía o se podía entender de que se iba a presentar algún inconveniente con el tema. Es de anotar que FECODE está siendo investigado por el supuesto aporte a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Aquí la Fiscalía en días anteriores hizo un allanamiento a la FECODE de manera ilegal, ya que la investigación por los supuestos dineros que se entregaron desde la Federación hacia la campaña Petro, debía de estar haciendo por parte de la Comisión Nacional Electoral. Una militar retirada, huacharaquera y deportista extrema oriunda de San Diego en el departamento del Cesar se alista para la guerra entre Ucrania y Rusia. Es difícil tomar una decisión de esa magnitud. Yo hace ocho meses me retiré de mi ejército colombiano por un tema médico. Hace once años yo sufro del tema de los biopolímeros. Yo soy una paciente con biopolímeros en glúteos. Hace once años he venido padeciendo este mal. Me han operado cuatro veces, las cuales han sido fallidas. Los dolores han aumentado. Bueno, soy un sinnúmero de dificultades. Me retiré para recuperarme un poco. Y bueno, ya se me presentó esta oportunidad de irme, de enlistarme. Tengo viaje para fin de mes. Quiero irme a trabajar y así poder ahorrar y venirme a hacer esa otra cirugía que tanto anhelo y deseo para recuperar un poco más mi calidad de vida. La vallenata Gloria Casiani Niño fue designada como nueva directora seccional de fiscalías en el departamento del Cesar, quien reemplazará a Jesús Antonio Ardila. Casiani Niño asumirá el cargo el próximo lunes 12 de febrero. Luego de la victoria, en condición de visitante de dos goles por uno enfrentando al Envigado, en la Alianza FC, el equipo de Valladupar escaló dos posiciones en la tabla ubicándose en la casilla 16. Este domingo, a partir de las 8 y 20 de la noche, disputará su partido de local enfrentando al Deportivo Pereira, aquí en el estadio Armando Maestre, Paballo. Digamos que los dos goles que hicimos en inferioridad numérica, debimos haberlo hecho en el 11 contra 11, los dos mismos jugadores. Si usted recuerda, en el primer tiempo batalla entra al área, queda diagonal a portería y engancha y juega atrás. Y topo también por sector derecho, entra y define al segundo palo y se va cerca. Yo creo que por todo lo que hizo Alianza, por su actitud, por su fútbol, por el planteamiento y el replanteamiento, yo creo que fuimos justo ganadores hoy aquí en el Parque Estadio. Un menor de edad resultó herido en medio de un ataque sicarial registrado en las últimas horas en el barrio Nancy Lobo del municipio de La Cagua de Ibirico. En el hecho resultó gravemente herido Andrés Esquivel Navarro, de 38 años, padrastro del menor a quien iba dirigido el atentado. El niño fue alcanzado por uno de los proyectiles cuando se fue a refugiar a los brazos de su madre. En el momento que presuntamente manipulaba un arma de fuego, el auxiliar de policía Dustin Danilo, León Navarro Natural de Bayurupar, perdió la vida en el municipio de La Batea, en el norte de Santander. Las autoridades investigan para esclarecer este caso. La Asamblea del Cesar aprobó facultades a la gobernadora Elvia Milena San Juan para contratar. Hoy vemos que es un proyecto de ordenanza revestido de legalidad, constitucionalidad y sobre todo conveniente para este departamento.